Así es un día en Cómo dice el Dicho. Hola familia del Dicho, yo soy Fer Cepeda y vengan, acompáñenme en este día de grabación, vamos a estar muy cool. Ahorita vamos a ir a que nos pongan el micro porque ya ensayamos las escenas. Entonces después de eso, después de ensayar, nos cambiamos o lo que tengamos que hacer, nos ponen el micro y ya después vamos a ensayar. Hacemos ensayo ya con cámaras y todo. Y ya miren, están llevando todas las escenas, pero casi no pesan. No. Y ya vamos a ir a que nos pongan el micro, acompáñenme. Miren, chequen, vengan hacia acá. Acá están todos, todos los micros y aquí tienen los nombres de todos los actores. Y aquí van viendo qué número de micro le toca a cada actor. Y Betro nos pone los micros. Es toda una magia para que no se vea, para que suene bien, para que todo, o sea, no crean que es tan fácil. Él se ve muy calmado, pero no está calmado. Soy. No está calmado, está estresado porque tiene que quedarle bien el micro. No lo crean, no lo crean, pero nos vamos a poner el micro. Luego están bien fríos. Míralo, míralo. Ah, este no está frío. Y listo, ya nos pusimos el micro y ahora vamos a ir con Beto. Otra vez Beto, todos aquí se llaman Betos. Vamos a retocarnos el maquillaje para vernos pretis. Esto me duerme. Me relaja mucho cuando me peinan, cuando me maquillan. Yo empiezo. ¿Ven las mañanas? Sí. Llevo a las 7 aforo y yo estoy. Me van los ojitos. Ya luego quedó chueca porque me dormí cabecito. Pero Beto lo arregla. Me están quitando mis pulseritas para tener secuencia. Nada más con esto. Y el collar. Ah, y ahora andamos otra vez en ojeritas y en peinar. Sí. Hola. Ya nos estamos acomodando para seguir en esto. Ya nos toca cafecito con el chismecito acá, la mamá. Los chicos pasaron el texto. Y ya. Ya, les grabaremos el detrás de cámaras de esta escena. Buenos días, Loreto. Creo que... Buenos días, Loreto. Yo creo que tú sabes muy bien que está haciendo horror aquí. Buenos días, Loreto. Yo creo que tú sabes muy bien que está haciendo aquí horror. ¿Alega? Anoche llegó desesperado. ¡Holi! Hoy es un nuevo día. Ya me peinaron, ya me maquillaron. Y ahora le vamos a firmar al Dele nuestros contratos para que nos paguen. Ya nos andan retocando. ¡Hace mucho frío! De verdad, estoy helada. Hoy no se me craqueló. Hoy ando pretty. Es que el otro día se me craqueló el maquillaje. Es que me hacen hacer coraje. O sea, que nada me cierro. Pero vamos a seguir viendo lo que sucedió. Chicos, esto fue todo. Ya terminamos el llamado. Espíranse de todo. El próximo que terminó el festival de hoy. Ya. Pronto volveremos con más diversiones. Por que por... No me digas así. Ya terminamos. Ya voy a llevar el pan. Nos vemos pronto. Y no se pierdan este capítulo tan bonito. Gracias por el pan, Omar. Adiós. 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 Gracias por ver el video